Nada sucede porque lo desee, todo sucede cuando lo crees Pero creer no es una habilidad tuya, creer es una habilidad que proviene de Él hacia ti La habilidad tuya abrir los oídos, tú no puedes crear fe, tú solo puedes abrir el oído La fe la crea la voz de Dios, la palabra de Dios en tu corazón ¿Sabe por qué hay gente que no se sanan? Porque están confiando más en su fe que en Dios Y están luchando por creer cuando deberían simplemente de enfocarse en el que sana Se evalúan a sí mismo y se dan cuenta que no tienen suficiente fe para sanarse Y Jesús le dice tú no necesitas ni siquiera mucha fe Tú lo que necesitas es mirarme a mí, el autor, el productor, el que genera tu fe Por eso cuando venga un culto de milagro no te enfoques ni en tu propia fe ni en tu enfermedad Fócate en Jesús, la fe viene porque entonces tu habilidad es abrir el oído No crear fe, la fe se genera sola por el Espíritu Santo Cuando lee las escrituras, escucha la palabra, escucha la voz de Dios Ella genera la fe porque la fe no es una habilidad tuya La fe es una habilidad que viene de Dios por medio de tus oídos conectado a Dios